Qué rico bañarse aquí. Yo sí pegué de nalgas. Pero en el agua vos no las piedras. ¿Pero quién nos manda que nos hace para tirar bien? No, pero ya esta última vez caí de nalgas. Quiero que vergüenza. Wendy venís, sos vos de verdad. Dice que veía el miedo. Yo creo que no es ella. Mira Wendy. ¿Qué te pasó amiga? Contanos. Si a esto le tenés miedo hija. No. No. No tenías miedo. Fíjate que las personas como vos tal vez vienen a hacer esa reacción como estando ya en el canal unos 2 o 3 años. Pero vas muy luego babio. Sí. Sí, es que muy luego. Pero mira ave, ¿qué te pasó? Pero ya ves que me llevé súper el primero. Pero mira ave, ¿qué te pasó? Esa no es la Wendy. Esa no es la Wendy. Pero en serio, ¿qué te pasó? Esa no es la Wendy. No, la que conocemos no. No, la que reconozco yo. La que supuestamente, la que... Ajá, la Wendy que le enseñaba a la Heidi. La que le caían a la boca a la Heidi. Ajá, esa mira. La que venía con todo. La que venía a enseñarle a la gente. La que siempre la hemos puesto en alto. Qué guerrera. Qué guerrera. He llegado a una conclusión. Estas bichas se han de malufiarse y eso. Se turnan. Se turnan. ¿Quién mariconea más? No, esta semana voy a mariconear vos y vos. ¿Por eso? ¿Quién mariconea? No, no, yo creo que ya. Y le digo a quién. Y le digo a quién. Y le digo a quién. Sí, vos lo que decís. Te dijimos que hayas mariconado. Mira pues. Ya estoy dejando. A decir, este mes mariconea vos. Y yo voy a ser la más valiente. Y después a decir. Voy a mariconear yo. Y vos vas a ser la más valiente. Ajá, cabal. ¿Dónde vamos? Ve. Ay, bien conoces a Nino. Ajá, ¿cómo no lo vas a conocer? Por esto le viene a él en la noche. Por allá vamos. ¿Para dónde vamos? Ah, con razón. Se sale en las noches. Ella viene para acá. Ajá, para acá que viene, ¿no? Escúchale. Ya. Y yo pensando que ahí en el parque estaba. Y yo que escuchaba que sacaba las cuadras. Ajá. Ya la va a poder pagar. No, pero la cosa está aquí. Otro es que le hace el viaje para allá también. Henry. No, no. El motor. Ah. El manejador, esta amiga. Ah, ok. El que viene del motor le viene a dejar del chile. Uy. Y el otro la aprovecha, sí. Después a él se la van a clavar, le digo yo. Ajá, clavar. Ay no. Ay, chile. Buen al chile. Hay que hablar de los gols. Hay que hablar de los gols. Hay que hablar de los gols. Hay que ver como un nano. Estar ahí hasta parado. Ah, sí. Es miserable. Es muy bien. No hay que ver como el parque. No hay que ver este río. ¿Para que por aquí fue donde hicimos una sopa de gallina? ¿Aquí fue? ¿Para que sí? Ajá. Aquí vino chile. Aquí viene el chile también. Ah bueno. El chile, mexicano. No hay que ver. Aquel es uno que vino allá. Es normal. ¿Te acordás cuando hicimos el reto de Chile y que vos dijiste Jesús bendito? ¿Pero cuál era? ¿Cómo era la frase Jesús bendito, el huerto de Jehová? Jesús bendito, poderoso Jehová. Ajá. Sí, pero salí viendo porque yo viste todo así la mano y yo pensaba que era ese jadico. Y yo hombre cuando voy pintiendo que acababa cara se me jalaba así. Ajá. Así era picante. Es que tiene 4K se ama. Pasado todo. Ey, aquí han pasado chile papá. Mira a ver. ¿Por qué que era una parada? Mira a ver este sapo. ¿Ah? Aquí en el 4K han pasado un montón de chile. Y yo tengo el honor de decir que todos los chiles los he comido yo. Viejo. Es cierto, todos los he probado. Y el último, el último. Es el que probamos que trajo el suscriptor al cuerpo. Ajá, el que trajo el otro día. El que hizo la caja. Chile lléneme a gusto. Chile lléneme a gusto. Chile lléneme a gusto. Chile lléneme a gusto. Ay llénela. No es por nada pero que rico se siente ya. Tomar agua de estos postes es lo mejor que hay. Veníamos bien sudados ya. Venía aquí a chile. Chile lléneme a gusto. Chile lléneme a mí también. Chile lléneme a mí también. Si quiero agua pero de cristal. Chile lléneme a la chile. Chile lléneme a la chile. Hola. Allí te vamos a dar. Ah, si de ese, el pozo. ¿Y la botella suya? No, es que allá creo que es el lipe. Ah no, la Jenny, la Jenny la anda. Ahí a la de la de Jenny. Ay mierda, rompieron. Pero yo como viste el ingente pues... Chile lléneme a la botella. Chile lléneme a la botella. Chile lléneme a la botella. Pero ha sido bonito este día. Si, chivo chivo. Chivo chivo. Solo veníamos pan de chile. Chile lléneme a la botella. 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 Pobre chile. Pobre chile. Pobre chile. Imagina usted va por el desierto y encuentre un pocito dentro. Ay no, de bendición de Dios. Aquella charralera. Ay mi Dios. ¿Y eso lo hacen? ¿Ah? ¿Eso lo hacen? Sí, lo hacen. Solo quitan las piedras. Y el agua se filtra desde allá para acá. Y ya limpia por la tierra y la arena. Los lunes vengo yo a hacer pozo por todas las orillas del río. Sí, hombre. Igual que tu huele, Simeón. Está purificada. ¿Y nosotros allá de que hay agua chuca? Tomamos. Yo cada vez que salto trago agua. Qué rico es esta agua. Es rica, no tiene sabor a lodo ni nada. Depende. Depende de donde sea el agua. No, el agua no. Pero... Hay muchos minerales juntos. El agua natural. Vamos a ver. Ese reto iba a ser difícil. Y sí, fue difícil. ¿Cuál, cuál, cuál? El reto que puse. Ah no, sí. El de los lentes, sí. Sí, sí. Llegaste por último. Llegaste en las últimas, vos. No. Yo no digo por las patas. Digo yo. Las siento bien cansadas. Y como las llenas andan alejitas. Que él no puede correr en piedra. Ay, como allí era peña. Ajá. Y pura peña. O sea, que me fregué los dedos. Ampullas andan ahorita. Sí. Pero porque arriba el camino no te pega. Sí, tal vez sí. Pero como... Y te hubiera ganado. Y ahí fue el último que llegó. Chúa, Chúa. No, ¿por qué pare después? Chúa. Tiene una piedra así, volando. Chúa. Chúa. Andando arriba. ¿Cómo es la agua? Ni un hijo me ganaron. No, mami, yo no corté mi camisa. Te la robaron, Chúa. No te digo que hay una piedra. Es que yo ahora fui a buscar. Yo lo voy a buscar. Pero para mí es que como cubre el agua. Es una de Mexica que tienen que comprar. ¿Y dónde? Mexica. ¿Cuáles son los zapatos que te habían perdido? Los caterpillars. Los caterpillars. Hola, podemos llegar mañana. La idea era cuando fuéramos para allá, pero todavía andamos grabando. Estamos para la casa del chelito, ni hemos llegado todavía. Desde las 8 salimos de la sede y no hemos llegado todavía. Estás lejos a la casa del chelito toda la mañana. Porque allí tenía otro compromiso. Y desde las 8 le estoy diciendo que salimos de la casa del chelito. Y son las 2 de la tarde casi y no hemos llegado. Miren, está más perro de ir a San Salvador. Ajá, pues sí, por eso, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Cuántos días llevamos ya? 10 en videos. Como 6 días. ¿Sabes una cosa? Para la casa del chelito hay bastantes aventuras en todo el camino. Por todos lados, sí. Esa es la jota que dijo el diablo allá en el lugar del palo. Por el que hay que le hubiera encaramado. Y esto que no encontramos es el bejuco este, está más o menos. Pero lástima que está el cerco ahí. Está bueno. No pasa nada viejo. Yo puedo cruzar alambre, no pasa nada. No pasa nada, yo le digo a mi abuelo. No, no ha habido. No, no ha habido. Otra aventura. Tenemos un tiro allá viejo. O sea, los cruzamos por el palo y abajo caíamos el lobo. Pues sí, pero eso... Con la Nayeli quedó cabal rajada. Ahí Chugar, brindate en ese Chugar. Ahí en ese Chugar, dale, dale. Dale Chugar. No lo canso. Dale. Hasta ha fregado los pies. Uno, dos, tres. ¡Ay no! ¡Ay no! Si estás pesadito diablo, estás pesadito. Sí. Míreme, pero es la buena vida que dio. Ajá, sí, las buenas comidas. Sí, por eso la buena vida. Definitivamente, sí. Porque me dijo la... la decesoría. Uy, me dijo. Está gordito le dijo. Y en dos años, me dijo, ha viajado a todos esos países. Y me dijo. Ah, sí le dijo. Sí, sí, yo le dije. Oye, es que sí, es que es raro. Solo porque me vio todo pelagato. Ah, por eso que no... Con botas viejo, con botas. No te mirabas a futuro. Y un pantalón roto y una gorrita. Y me dijo, usted en dos años. Sí, le digo yo. Iba a Suiza. Sí, le digo yo. Es que ahora se mira muy fresa, le dijo. Y lo pongo todo eso, me dijo. Sí, le digo yo, obvio. Bueno, pásame el pasaporte. Pero vos no has ido a Panamá, va. Ah. Vos no has ido a Panamá, va. Pero sí he pasado a este cargo. Pero veas de qué podemos... Lo que estábamos dando ayer, va. No podemos dar una vueltecita por Panamá antes de ir allá. Miami relativamente. Vamos, viejo. Sí, porque ahí está más facilón. Y más barato. Y es como Miami. No es barato, pero sí está bonito Panamá. Sí está bonito. A mí viene siendo como Miami chiquita, le dicen. Sí, Miami chiquita, le dicen. Es cierto, la ciudad de Panamá sí es bonita. Sí, la ciudad de Panamá sí es chivo. Y ahí te falta vos. No, a Costa Rica ya fuiste, a Panamá te falta. A Costa Rica sí es chivo. Ah, por eso ya fuiste a Costa Rica. A Panamá, ¿sabes por qué quieres ir? ¿Por qué? Quiero a ver el... El canal. El canal. Ahí casi no se mira. ¿No dejan verlo? Sí, pero de lejos se mira. Pero sí quisiera ver ese canal. Pero uno piensa que va a ver así cuando va a subir. Sí, pero... Bueno, la última vez que fuimos no... ¿Qué quieres hacer, viejo? Dedicarle tiempo, va. Ir al canal. Ah, al canal. Ajá. No, Panamá la ciudad y yo. Yo también fui al canal cuando fuimos. Más que no, va. Sí nos llevaron de la orillita y ahí vimos, pero... Estaba lleno, no me acuerdo quién fue, pero... No, es que... Mírenme. No, no. Estaba lleno, viejo, y toda la gente quería ver eso. Hoy está vacío. Hoy ni siquiera... Hoy la gente ya lo vio y... No, está vacío como allá. Como en la Huasteca. Hay sequía, no hay. Creo que ni siquiera está funcionando el canal ahorita porque hay sequía. Y no hay para levantar los niveles. Pero eso, el nivel del agua. ¿Vos nos vas a dar comida? Mírenme, le digo a la Jenny. Choco, ¿trajiste la voz aquella? Yo la traje, pero ya tengo la foto, contacto. Ay, bueno. Niña, ya pensé porque... Me va a pedir el viejo. Ay, bueno. ¿Y lo cuento usted? Ah, porfa, está bueno. Le digo, va que bien bonito que... Ay, yo ya vine un montón de veces a ver la Jenny. La Jenny. Es la Jenny. ¿Es la Jenny? Jenny. Jenny. Hasta el nombre, ¿sabes? Hasta el nombre de Chuchito. Mirá, Jenny, que tan cierto es de que ahí hay una relación con el Chelito. Serio, serio. Mire, Jenny. Mientras nosotros estuvimos por México, allí se reconciliaron. Así me han contado a mí de que hubo acción, de que vos te separaste de Jenny. Te viste con el Chelito y la G, y la Wendy. Rapidito, le cayó a él. Y la carro, ella, vale. Es el Gordo Melon. Allí, él va a manejar. Mi esposo va a manejarle. Así, han dicho. Ahí tienes un verde avión. Sí, sí. El Chelito, ya necesita una mujer, el Chelito. El bicho humilde. Ya, ya necesita una mujer, el Chelito. Chele. Mi cama no lo acepta ni modo de manejarse el canal, señor. Ay, no, está bien, está bien. No, no, pero como le está dando la oportunidad, tiene que aprovechar ahí Chelito. Usted le iba a agarrar carnita, como decía. Un día para venir, para arriba. Como decía, mi profesor. Como decía, mi profesor. Como decía, mi profesor. Como decía, mi profesor, Chelé, para vivir junto. Como decía, mi profesor. ¿Cuánto año te negocio? No, ya, ya. No, ya, ya, ya. Pájale, ya. Ya, ya, ya. El gorón. El gorón. No, ya. El gorón. El gorón.